Buenas noches Tuve la suerte que tengo boca de... Ricardo, ¿todés el balance que hacés vos? Por ahí la bronca porque, bueno, tuvimos situaciones muy claras Probablemente que cuando la convertí es lindo, ¿no? Y por ahí cuando la convertí es feo porque tuvimos situaciones Justo al último pudimos llegar a marcar un gol, pero no alcanzó para...